Hola a todos desde Brooklyn, Nueva York. Estamos en la zona de pruebas que Apple pone a la disposición de los periodistas justo cuando acaba la keynote para poder probar todos los productos que se han presentado en ella. La verdad es que tanto los productos como la presentación ha dejado muy buen sabor de boca, estábamos comentando antes por aquí con la gente, a todos los adolescentes. Ha sido una presentación que ha tocado mucho el corazoncito de los aficionados de la marca. Ha traído grandes clásicos, grandes mitos dentro de los dispositivos del mundo Apple, como por ejemplo el Mac Mini o el MacBook Air, que ya pensábamos que estaba ya prácticamente fuera de la familia Apple en pro de los MacBook que ya conocemos y ya tenemos en el mercado, pero ha vuelto con mucha fuerza aquí, lo hemos podido probar, ahora os comentaré lo que me parece, mis primeras impresiones, pero ha sido bastante impactante cómo se ha rediseñado, cómo han traído otra vez el concepto de MacBook Air a este 2018 dentro de la familia, para que encaje dentro de la familia. Y bueno, ha sido bastante, bastante especial con un iPad Pro que está causando auténtico furor. Ahora ya está acabando, como veis, toda la zona de pruebas, pero el iPad Pro ha sido auténtico protagonista de la presentación, donde todos querían probarlo, el nuevo diseño es espectacular. Bueno, aunque ahora pasaremos producto por producto, sí que quería deciros que bueno, ha sido una presentación muy pasional dentro de este de este sitio espectacular que ha reservado Apple para la misma y desde luego hay muchas cosas de las que hablar en estas primeras impresiones. La primera gran sorpresa de esta presentación ha sido el regreso del MacBook Air, que en realidad no se había ido porque todavía se sigue vendiendo dentro de la gama Apple a un precio bastante competitivo, pero que ciertamente estaba desactualizado. Lo que al principio parecía que sólo íbamos a tener una actualización con nueva pantalla retina, ha sido mucho más. Es un dispositivo que cuando lo ves en directo, lo podéis ver las imágenes y los vídeos que he grabado para vosotros, veréis que es básicamente un MacBook Air Mini. Es todo el concepto, todo el diseño del MacBook Air original, en un formato bastante más compacto, tiene menos envergadura que el MacBook Air original, pero sin embargo tiene una pantalla un pelín más grande, de 13,3 pulgadas, que según Apple, lo que nos cuenta Apple, es el tamaño perfecto dentro de la gama, para poder trabajar con él, para que gane portabilidad sin perder la esencia de lo que realmente era el diseño del MacBook Air original. Bueno, que ha sido bastante chulo volverlo a ver, Apple lo ha presentado de forma espectacular, con un vídeo muy llamativo y se ha puesto al día en potencia, se ha puesto al día en teclado, la pantalla es muy buena, tiene una cámara FaceTime HD frontal, se han quitado los marcos de aluminio tradicionales del MacBook Air antiguo, ahora los marcos son de color oscuro como en el resto de la gama de portátiles y desde luego, bueno, también se ha actualizado a puertos USB-C para conectar dispositivos, tiene capacidad de conectar dos monitores 5K, que es una auténtica barbaridad para un portátil de esta envergadura y bueno, se ha puesto al día en el resto de la marca, la primera sensación es que realmente estamos utilizando un MacBook Air, o sea, han sabido llevar muy bien el concepto de lo que era el MacBook Air en su momento a la nueva generación, a este nuevo diseño más compacto, pero que recuerda mucho en cierta medida al original, el teclado también es muy cómodo, es muy similar al que tenemos en los MacBook, pero quizás yo debería un poquito, parece que tengo un poquito más de recorrido y bueno, en principio es un MacBook que yo creo que va a arrasar en ventas, como ya lo hizo el original. El Mac Mini llegado hasta Keynote casi aterrizando desde el espacio, nos ha recordado mucho de esas películas como en cuantos en la tercera fase, donde venía una nave espacial y llegaba, allí la gente se ha vuelto loca cuando ha visto que por fin otro de los grandes recordados dentro del mundo Apple como el Mac Mini, volvía por fin a estar con nosotros dentro de, bueno, de todas las especificaciones y la potencia que se requiere para un sobremesa de hoy en día. Le han cambiado un poco el concepto, ya no es tan mini, es más bien, es una pequeña estación de trabajo que es escalable, podéis ver las fotos y los vídeos que he hecho, en los que se conectan varios Mac Mini, en la presentación nos habían dicho que han podido conectarse hasta 8.000 Mac Minis juntos, o sea que os puede dar una idea de la modularidad que, bueno, que se puede tener si se necesita algo así. Otro punto, un punto importante es que han mantenido una gran variedad de puertos, manteniendo incluso los USB-A en la parte trasera, Ethernet, tenemos una gran capacidad de conexión y la verdad es que está bien que se mantenga para un ordenador que está pensado para tenerlo en la mesa, con un diseño muy similar, no ha cambiado mucho lo que es la apariencia estética por fuera, se han actualizado los procesadores, pero lo que ha cambiado radicalmente es la RAM, que podemos tener desde 16 hasta 64 GB de RAM dentro del mismo Mac Mini. Dos terabytes de disco duro flash SSD, dicen que también que es de los más rápidos, posiblemente sea el mismo que tienen los MacBook, que ya lo haremos cuando hagamos la review, mediremos la velocidad a ver en comparación a ellos si es que es más o menos de lo que ya existía, y bueno aquí lo están utilizando para procesar vídeo, para herramientas también de sonido, con lo que se ha convertido en un pequeño, yo casi diría un pequeño Mac Pro, debería ser casi un Mac Pro Mini, que el concepto Mac Mini tal como se entendió cuando se lanzó por primera vez, pero desde luego es que está más vivo que nunca y el Mac Mini tiene más posibilidades que nunca. Y ya pasamos a la estrella de la presentación, que así era el dispositivo por el que veníamos a este evento, es el iPad Pro, por fin el nuevo iPad Pro, que cambia completamente, podemos decir que estamos ante un nuevo dispositivo completamente distinto, incluso de mentalidad, a lo que se conocía como el iPad Pro antiguo, en diseño evidentemente ya habéis visto que es espectacular, podéis ver las imágenes y los vídeos también, cambia radicalmente lo que conocíamos con el típico diseño del iPad Pro, incluso a mí me recuerda bastante al iPhone 5C con los cantos bueno más redondeaditos, más plano, que también tiene algún recuerdo al original diría yo, en ese sentido. Se complementa con el procesador más rápido que ha lanzado Apple en la historia de la compañía, el A12 Bionic X, un procesador que bueno, según nos cuenta nos cuenta Apple, hace que bueno, todo el conjunto, toda la GPU, la CPU, todo el conjunto de tecnologías que aceleran este producto, está al nivel gráfico de la Xbox One, o sea que estamos ante un producto que va más allá del simple tablet o bueno, el simple producto de consumo, este es un producto para profesionales y así lo hemos visto, con aplicaciones como Tocad, un Photoshop auténtico, que de hecho son las palabras que usa Tim Cook para referirse al iPad Pro, un iPad Pro real, con soporte de capas, con todas las herramientas, con una interfaz que nos recuerda al original, pero que podemos utilizar de forma comodísima, con los dedos y con el nuevo Pencil, también una de las estrellas de esta presentación, diseñado para adherirse magnéticamente al iPad Pro y la gran sorpresa es que lo carga, se ha eliminado por fin uno de esos horribles fallos de diseño de conectar el Pencil en el lateral del iPad Pro, para cargarlo de una forma sencilla a la vez que no se mueve, además tiene un botón táctil, que lo que hace básicamente es poder cambiar entre aplicaciones o pinceles, es muy fácil, sin necesidad de tener que dejar el Pencil y volver a pulsar sobre la pantalla, con lo que es comodísimo. Y bueno, un producto realmente sorprendente, es muy bonito, el Smart Keyboard también se ha rediseñado en esta ocasión y estamos viendo un nuevo Smart Keyboard mucho más robusto, Apple ha hecho hincapié en que se puede utilizar en las rodillas, podemos por fin trabajar con un Smart Keyboard en las rodillas, sin necesidad de tener que apoyarlo sobre una superficie más sólida, que es uno de los inconvenientes que yo le veía a la generación anterior, y desde luego estamos ante un producto muy sólido, muy bien construido, una potencia descomunal, bueno, Tim Cook ha hecho hincapié en que es más potente que el 92% de los peces que se venden en el mercado, con lo que estamos ante una nueva máquina y una nueva era de posibilidades, que está apoyado por las aplicaciones, como hemos visto con Adobe, incluso con los juegos, que aprovechan al máximo este nuevo producto, estamos deseando probarlo concienciudamente a ver la capacidad y la potencia que consigue albergar, pero desde luego nos ha sorprendido a todos y ha quedado muy buen sabor de boca aquí en este evento. Bueno, y esto es todo por ahora, desde Blue King, desde Nueva York, un saludo para todos, recordad que en Applesfera seguiremos publicando análisis detallados y todo lo que rodea a la Keynote, que se vaya publicando, vaya saliendo informaciones nuevas a lo largo de la semana, pero están muy atentos a la página porque iremos publicando muchas cosas, también están atentos a Instagram, según Instagram estamos publicando stories, estamos publicando fotografías, estamos publicando un montón de material para que tengáis toda la información en cualquiera de los canales con los que queráis elegirnos, para estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por haber seguido la Keynote con nosotros, por leernos, nos vemos pronto, un saludo desde Nueva York.